Pero es que este buen tratándola así como... Esa foto muerto, ¿dónde está buena? ¿Ah? Está buena la foto, me gustó. Ah, la foto muerto. Ah, la que estoy tirado. Sí. Es como el... el Yamche. Estoy hecho pico. El Yamche. Oye, Dilan. ¿Ah? Usted... usted... usted es un caballero en las redes sociales. Muchas gracias. Yo no digo que me hago la paja con fiebre. Espero que la gente lo diga. ¿Te das cuenta? Gris Café Don Amor. Siempre. ¿Por qué va a poner el agua, Cristian? Hoy estás peleando, estás peleando, estás peleando. ¿Estás peleando? Cristian. No hagas nada, Cristian. No cometas una locura. Cristian, no le pegas a tu señora. Don Cristian. ¿Qué pasa? Don Cristian no le pegas a la señora, don Cristian. ¿Y por qué no? Ya. A ver. Espera, ¿estamos en vivo? Sí. Una graciosa ya, güey. Ah, ya. No está. Estamos en contra de la violencia hacia las mujeres en este canal. Y en la vida en general. ¿Ole? ¿Qué tal? Me he ganado de revisar mi teléfono. Lo voy a revisar. Sí, lo voy a revisar. ¡Oh! No, se me cayó mi teléfono. Ahora, ¿cómo lo voy a tomar si está sucio? Con mi guante, claramente. Con mi guante. Para no tocar esta inmundicia de teléfono. ¡Ja, ja! Ahora sí. ¡Ey! ¡Ey! Están cansados de siempre estar enojados por encontrar su teléfono muy sucio y me refiero al interior de su teléfono. Este video está auspiciado por iSecurity. ¿Qué es iSecurity? Es una aplicación que se encuentra en la Play Store. Ustedes la pueden ir a descargar simplemente siguiendo estos pasitos y sus maravillosas funciones son las siguientes. Con esta aplicación tienes la capacidad de escanear virus, limpiar la basura que usas en tu teléfono, claramente porque eres un inmundo animal. Puedes enfriar la CPU así tu celular funciona de forma más óptima. Y por último tienes una navegación segura. Total, te protege de todo, de todo. Completamente al ingresar a internet. Tú solamente tienes que ir a descargar, comentar en la Play Store. ¡Uh! Qué buena aplicación. Vengo de parte de OneGR y darle 5 estrellas, claramente. Porque así me ayudan a mí. Muchas gracias a iSecurity por cuidar mi teléfono. Y eso muchachos, descarguenla. Link en la descripción. Nos vemos. Ahora puedo tomar mi teléfono con seguridad. Ja, ja, ja. ¿Quién siente la ausencia de César? Yo no, estoy re feliz. Yo tampoco. Estoy mejor que antes incluso. ¿Seríamos felices sin el César? Yo sí. Sí, fíjate. ¿Quién soportaría esta hueá? Nadie, vos. Nadie soportaría. ¿Cómo puede jugar tanto LOL ese culeado degenerado? Ese hueá nos dice. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, está ahí nomás el meme. Está ahí nomás el meme. Pero es que hay que protegerlo. No te metes con el LOL. Es que mira. ¿Cómo van a jugar LOL, amigo? Con el LOL no conche tu madre. Con el LOL no. Con el LOL no. He gastado muchos años de mi vida para que llegue a insultar ese juego como si nada hueón de mierda. He gastado más de un millón de pesos en esa hueón. No, nunca tanto. No, ni cagando. ¿Cuánto plata he gastado? ¿Tú sabes cuánto he gastado? No. No, ni cagando. Más de 400 luques he gastado. Puede ser, creo. Ay, qué terrible. Pero es que cuando lo decía así hueón. Es que es horrible hueón. Esta próxima semana van a haber tres streamings patrocinados por Bethesda del nuevo Doom. Así que re contento ahí. Oh, Dylan va a tener el nuevo Doom. Bueno, pare. Y me van a pagar por jugar el nuevo Doom. De pana. De pana ahí, de pana. El Eternal. El Eternal. De pana, de pana, de pana, de pana. Oh, me gustaría ser como usted. Va a jugar jueguito. Y ganar plata. ¿No hay nadie? No. Ah, si te lo está rotando, hijo. Para de jugar jueguito este tío. Ay, me asustaste, concha tu madre. Un helicóptero. Un helicóptero, culiao. Si usas el helicóptero. ¿Suena? Ah, era el auto. Era el motor del auto, güey. ¿Cómo confundió un helicóptero con un helicóptero? Pero que viene a escucharlo. Pero que... Oh, conchetumare. Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza. Avanza, avanza. No hay gente a avanzar nunca. Ya, ahora para... Moais, para acá, para acá, para acá. Para este lado, para este lado. A la izquierda, 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 izquierda. Es que doleaste, doleaste, doleaste. Ya, ahora, por aquí, sube por downtown. Acá, por esta calle. A la izquierda. Tomemos el camión culiao, está re gigante. Izquierda, izquierda. Condúce nomás, güey. Si hay que avanzar. Ay, me tiene una hueá de balazo. Uh. Ya bajen, bajen. Espérate, no, no, no bajen. Aún no, no. No, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Muy culiao rápido y furioso, hermano. Soy Toretto. No, muy culiao, güey. Es un conductor de la puta madre. Eh, ¿sigo la aplicación? Sí, sí, siga la aplicación nomás. Mire, ven. Pero andate por las calles, pues, güeyón. Uber culiao de mierda. Usted me dijo que siguiéramos la aplicación. Pero la aplicación nos dice por el medio del campo, güeyón. Es que este es un 4x4, todo terreno. Pero, pero, güeyón. Fea, pero rendiora, fea, pero te rendiora. Fea, pero rendiora. Nunca me ha dejado solo. ¿Dónde estáis, Cristian? Ah, pues ya perdí. No voy a caer. No voy a caer. No soy yo, man. Ese güey se murió al tiro. Amor, mira. Es el polo de la paloma mami. Es la medatula, mire. Ya, pues, Cristian, güeyón, tonto, güeyón. Pero si es la medatula. Si es la medatula. Si es la medatula. Ve la foto. Se le marca mucho. Es como una coca de 3 litros, curioso. Es como... Concha tu madre. Me viniste a seguirlo hasta acá, güeyón. Rata concha de su madre. Oye, amigo, amigo. Que muy epicardo. Dejo la sangre llena tapada de pared. Uy, soy dislexico para hablar, güeyón. Tengo esto, güeyón. Tapado de sangre y he muerto. Cristian, yo me puedo reír como el Coscu. A ver, ríguete. 3, 2, 1. Yo puedo reaccionar como el Coscu, mire. Impresionante, impresionante. Bravo, bravo, bravo. ¿Te gustó? ¿Salió igual, culián? Oye, ¿por qué te pusiste el tío gilipollas en Discord? Es el tío gilipollas, pudo, güeyón. Aguante, tío gilipollas, güeyón. Hola, Cristian. Hoy día voy a enseñarte algunos trucos. ¿Es el Tuloquendo, güey? Me salió re bien. A ver. Hola, Cristian. ¿Cómo? ¿Qué empezó el partido? ¿Quién decía esa, güeyón? No me acuerdo. Nadie. La historia lo más le ha dicho así. Empezó el partido. ¿Alguien decía? ¡Empezó el partido! Un comercial DPF, creo. ¿Y este combo es pa' tu mamá? By Willy Saur. A ver, hagan el culaje. ¡Ay, conche! ¡Lo mare! ¡Lo mare! ¡Mori! Grande, Nicolás Liñán. Donaliño. Donaliño. Aliño del niño. ¿Cómo está, Donaliño? Aquí. Donaliño es como un viejo que tiene un kiosco. Tengo 3.008... Soy una desgraciado, hermano. Soy un desgraciado, hermano. Soy un desgraciado, hermano. ¡Ya, Tony, baby! ¡Ya! Eso es el hualdo. Eso es el hualdo. Uh, dejaron los gatti. Tengo un blon en el pre- Oye, así pre-poso Oye, todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Oye, lo día había un pokémon dentro de mi casa ¿Y qué tal? No, sube el rama del chit ¿Cómo dicen pana en argentino? ¿Cómo dicen qué? ¿Cómo dicen pana en argentino? Boludo Sí Momento boludo No, no Espérate, acá en Uruguay Decimos botija Oh, ¿estamos en esa palabra? ¿La robamos? Ya, hablemos como uruguayos ¿Hablemos como uruguayo? ¿Qué pasa, botija? ¿Qué pasa, botija? Soy Pepe Cortisona de Condorito ¿Qué pasa, botija? ¿Condorito llegó a Uruguay? Ay, llegó a todo el mundo Ese pájaro un viejo Botija, botija, botija La yayita ¿Cómo está la yayita? Oye, la yayita tiene la sentarraja ¿Juguiamos otra cosa? ¿Juguiamos bachillerato? ¿Ya? Sí Es que no soy el grubutí, lo siento Yo siento que tenemos ganas de hablar Con vos no Perfecto gente, me voy Váyanse a la c... Linares, Londres, Lituania, Londres, Londres ¿Bien? Lana Rhodes, por este juego Lana Rhodes, buen nombre, man Luis Dimas Viejo Culeado I can't get you Lo que hace por un millón de dólares Lamopatas, Lamoano Largarme de este país Culeado, tengo hambre Formas de decirlo a un enano Llegó Miguelito ¿Qué pasa, culeado? Lacra Liliputiense Lilmen Lilmen Largo... Fetiche Lutrar zapato Ella no te ama porque lamentablemente eres lolero La tienes pequeña La mamá te odia porque eres youtuber La tengo chica Puta, a mí te lo... De nuevo, güey Algo será Ya, es que hace un millón de dólares El amor con mucha pasión Y cariño, mucho respeto Escupir vidrio Escapar de Chile Se teme, no hay confort Entrenerte por un día Elongar la tula Elongar la tula Formas de decirte un enano Incuriable Pégate un monólogo Pégate un monólogo, Gruti Pégate un monólogo Pégate un chiste, pégate un chiste Tígate un chiste, Gruti Para que parezca el video Gruti, tígate un chiste No, no sé ningún chiste Te voy a encerrar, güey, a nada para los chistes Y también para... Ah, güey, no chistes, mostones Ah, güey Es un buen chiste, puede ser un buen chiste Es un buen chiste, bravo, bravo Me gusta Pasaste la primera prueba Lo grabaste, lo grabaste ¿Cómo te llamas, Gruti? ¿Para invitarte? Estoy entrando en la cuenta de mi amigo ¿Cómo estás, Gruti? Para unos combos en el hocico ¿Por qué te llamas ahí así, güey? Estos güeyon se llama así, no sé qué mierda Todos los güeyon se llama así Ah, pero tú tenís dos cuentas Este es un amigo, no es mío Ah, es verdad Un amigo, un fracasado Para pedirle la cuenta para jugar con usted Fracasado Dilan, ¿qué te dirías el jefe de la contienda? Eh, la contienda es desigual Pero ánimo valor Los servidores de Chile están experimentando un alto nivel de carga Ayer leí que este lo ha jugado más jugado Ahora por la cuarentena ¿En serio? Sí, porque en el Dota 2 había 600.000 personas 600.000, perdón ¿Pero no? 600.000 Hagamos una trivia en el video ¿Quién está de cumpleaños más luego? Yo soy Alexi Yo soy Alexi Oye Esta güeya cuando jugaban a los países ¿Qué países elegían? Es un buen tema de hablar Yo elegía siempre Perú No Brasil Yo elegía Brasil, Brasil No me acuerdo Es la época de Ronaldo Ronaldo No me acuerdo ¿Pero buen Rooney? ¿Pero buen Rooney? ¿Pero eres de buen Rooney? Yo era de... Ronaldinho Ronaldinho caucho Caucho No me acuerdo No, pero yo creo que yo quería jugar Uy, ¿les cuento ahora cabrón? ¿Los dos días fuimos a jugar en la pelota con el César? Sí, esto Uy, qué hueón más pesado para jugar, güey Uy, desagradable este conchito madre Lo que pasa Lo que pasa Es que estábamos jugando así como a los tiros Y yo quería jugar un partido, po, güey Así 5 vs 5 Que nada de hueá ¿Y qué jugadores dignos vienen en la cancha? ¡Uno pendejo! Conchito de 7 años Y el César Güey, echemos en un partido Echemos en un partido Y le ganamos 3v3 A ver, pendejo culiao Mitrox ¿Tú tenías ahí un canal de YouTube o no? El que era del Silent Hill Ah, sí, sí, me acuerdo ¿Cómo se llama? Mitrox Fear Fear ¿Verdad que tú güey hacía hartar de miedo? Es un canal basado en soda No viene, no viene, no viene Pasado uno Ah, pero qué... Huele pequeño, ven Está ahí weando Bien, ¿ah? Uno en 10 de vida, uno en 10 de vida Lávate las manos, p*** Está arriba Lo escucho, lo escucho hasta arriba, anda en el pano Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, esta ventana Voy a disparar Pero no te voy a crucir, mierda Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Muérete, conchito No, muérete, conchito Muérete, conchito Mierda El otro En el fondo también, pegándole ¿Quién? 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 No, 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 matí el Dinan No lo matí, no lo matí No lo matí Muérete, conchito Madre, me va a dar la uchija Muérete Miguel César Pero... Pero... Pero el Dinan igual es... Bueno, ahora este weón es... ¿Qué es este weón? Ya no es acá Uy, subimos todos, weón Es... Es Cherif este weón Puta, el reconche tu madre Con una pura partida Como siete divisiones Con nada, weón ¿Quién? 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 Acá fui a la academia de Luis Jaras aquí A mi el chiste de... de Bill Gates y Cortana es la weón que me da risa kilómetros viste hueon hueon si hubiera estado en la epoca se mataban se mataban por ser brujo pero sabe que por que ser brujo o sea el lolero contando pero no me matia hueonado concho dejen de dibujar zanahoria tontos culiados concho tu madre dejen de dibujar zanahoria hueones sin talento que estoy hablando hueon en instagram toda la gente esta dibujando zanahoria julio pero devuévete que no me dejemos devolver hueon bajemos hueon alberto pero hueon no me pude devolver como estas nada hueonado um esto culiado quiso fren ehejjjjjjjjja no voy culiado no se mudio nada aquí estoy yo a cada culias si quiere el que este hueon quiere cubrir y no pude porque había un hope parao al lado mimo Es que esquizofrénico culiao comunitaria asi weon Que me dio rabia la wea Era un pequeño percentaje Oh nos gano ese weon Que van buenas fuera nomas Te ayudo diran No creo que lo había visto Dale vieja What? Que wea Yo no hice 360 trickshot Podríamos volver a revivir lo MLG que hacían antes lo MLG Por que no le ha sido un edit? Un edit asi como No creo que era de eso Atras atras Vamos Cezan Saque tu modo gamer Saquen la wea No escucho nada No escucho nada Saque tu modo gamer El noruevo El noruevo Siento guate levantar a las viejas Muevelas juntos Muevelas juntos Muevelas juntos Muevelas juntos Pasa juntos Dale weon dale Pasen Leonardo Tres chan Tres chan Tres chan Tres chan Tanta Vamos a ir rápido Matalo primero Matalo después Matalo el guando atrás Ay pero Muevelas Mueve más Atras al lado Arriba arriba Atras tuyo Atras tuyo Atras tuyo Derecha 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 Pero no te quedes ahí Pero que huevo en este conchino Tres chan Vamos a ir Pilate 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 las placas Pilate las placas Pilate las placas Mueve más plantas Pilate plantas Mentos Mejores momentos Go Simulator Que graciosa la cabra ¡Ja ja 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 ja! Bueno... ¡Ja ja ja ja! Es la copia una cabra, mira como se bugea, hermano ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Woo! ¡Sac a esa wea! ¡Grehuela, grehuela! ¡No hay despedida! Las mejores partidas con Lee Sin ¡Ja ja ja ja! Tiene un bot... ¿Madafucker acá LG? El viejo mato Un bastardo menos, un bastardo putrepellejo menos, mira Mira, otro bastardo putrepellejo menos, mira Chao, y le defuso hasta la bomba, güey, no te nada, güey, cuando quieras Pero no, no has cansado este Mitrox, güey Viste, tu presión, güey, ya Ya, güey, ya saben Ya que es culpa de echarle al Mitrox Oh, el culero, güey Mitrox, tú te merecís la muerte, güey Te merecís la silla eléctrica, culiao Oh, güey, Mitrox Y se ríe el güey, el gruto está enojado Oye, espérate, ¿qué te hacía el conche de tu madre si vos le diste la orden? No, yo dije, disparale, pero en broma Mentirón, no, güey Oh, Kobe Goal, goal, goal Kobe, así se hacía antes En mis tiempos, cuando Kobe está ahí Chupete culiao viene del Planeta Gold Este bastardo culiao viene del Planeta Gold El Rey de Lorio Ah, sí, este helado con chupero viene del Planeta Gold, increíble Ayer pasé por tu casa y me tiraste un sartén Ayer pasé por tu casa y me tiraste una puerta, no me dolió porque estaba abierta El César tiene 500 viewers, ¿por qué? ¿Por qué tienes 500 viewers? ¿Qué le pasa? Los bots están haciendo efectos, güey Y acá, los despídense y una triste dispedida porque no está Christian, por favor Vamos a hacer una cadena de opción Por favor Quiero que después de este video, a las 10 de la noche, el día que se publica, quiero que hagamos una... Recuerden, si ponen su VPN en Italia, tienen pausa gratis Bueno, quiero agradecer la participación hoy día especial del señor Gruti, un gran empresario Dueño de NIF Dueño de NIF Dueño de NIF El mejor equipo, nada, como esas weas Nada, como esas weas de... Nada, como esas weas que están por ahí volulando, wean ¿Qué te pareció esto acá en este video, Gruti? Increíble, gente Increíble, muchas gracias Chao